Amigos y amigas de EGESUR, soy Ángel Yrigoyen y les saludo con mucho gusto. En esta ocasión vamos a traerles las noticias más relevantes de las últimas horas. Pero antes, antes de la información, déjenme comentarle nuestras redes sociales. Síganos en Facebook y Twitter como EGESUR Morelos, también nuestro portal www.egesur.com.mx. Y ahora sí, comenzamos con la información internacional y es que agricultores prefieren el comercio antes que la ayuda. La Federación de Departamentos Agrícolas de Estados Unidos manifestó hoy que los granjeros prefieren una restauración del comercio en lugar de la ayuda de 12 mil millones de dólares aprobada por el gobierno. Dale Moore, director ejecutivo adjunto de la organización, declaró al diario The Heal que el paquete anunciado por la administración de Donald Trump para asistir a los agricultores afectados por aranceles no constituye un rescate, porque los granjeros no crearon esa situación. El alto ejecutivo señaló que quienes trabajan en la actividad agrícola no tienen la culpa de la lucha comercial entre Estados Unidos y China. Como parte de su cruzada contra importantes socios comerciales que, según Trump, se han aprovechado durante años de su país, el mandatario republicano impuso tarifas sobre las importaciones de productos chinos por valor de 34 mil millones de dólares al año. Y dijo que estudia gravámenes adicionales. Y bueno, esta madrugada el Popocatépetl tuvo bastante actividad, fuerte actividad que incluso llegó a lanzar bastante ceniza que llegó a los municipios, a diversos municipios del estado de Morelos y del estado de México. La erupción de cenizas, la exhalación que tuvo el volcán, fue entre las 3 de la madrugada y hasta las 6, casi 7 de la mañana. Para después de las 8 de la mañana se reportaba caída de ceniza en los municipios de Tetela del volcán, Yecapixtla, Tlalnepantla y Totolapan, estos de Morelos, así como en Abecameca, Atlautla, Ecatzingo, Otzumba y Tepetixla en el estado de México. Ante la caída de ceniza volcánica es importante seguir las siguientes recomendaciones. Cubrir nariz y boca con un pañuelo húmedo y cubre boca. Limpiar ojos y garganta con agua pura. Utilizar lentes de armazón y evitar los lentes de contacto para reducir la irritación ocular. De ser posible, no realizar actividades al aire libre. Cerrar ventanas o cubrirlas y permanecer lo más posible dentro de la casa. Además, es muy importante cubrir tinacos, cisternas y depotitos de agua para que no se contaminen. La ceniza debe barrerse y colocarse en bolsas de plástico. Nunca echarse en drenajes o alcantarillas. Continuamos con información nacional. El regreso a clases está a vuelta de la esquina. Y bueno, para esto Profeco hizo un comparativo en los precios de útiles. Y es que la Procuraduría Federal del Consumidor, encabezada por Rogelio Cerda Pérez, realizó este comparativo de precios de útiles escolares con el fin de orientar a los padres de familia para realizar compras más informadas y responsables en el regreso a clases. Para este ejercicio, la Profeco realizó una recopilación de información del 9 al 20 de julio de este año en la Ciudad de México y zona metropolitana a través de su herramienta Quién es Quién en los precios y con base en el listado de artículos escolares que pide la CEP, el cual consta de 11 para primero de primaria, 15 para tercero y 17 para cuarto, quinto y sexto. La marca y modelo de cada uno de los artículos seleccionados para este ejercicio fueron aquellos que sellaron con más frecuencia en la mayoría de las tiendas visitadas. La Procuraduría calcula que en gasto de útiles este año los padres invertirán en promedio 313 pesos para primero y segundo de primaria, 85% más para tercero y 95% más para cuarto, quinto y sexto. En cuanto a uniformes, también se hizo una selección de cinco prendas para niñas, blusa, falda, suéter, short y tenis y cinco para niños, camisa, pantalón, suéter, short y tenis. De esta manera se calculó que el gasto promedio que se realiza en la compra de estas cinco prendas oscila entre 336 y 1829 pesos para niñas y entre 337 y 1902 pesos para niños. En total, en útiles y uniformes escolares, la Profeco calcula que en este año los padres de familia gastarán un mínimo de 900.